Sí, claro, el evento cumplió con las expectativas que tenía sobre él antes de participar ya que me he encontrado que los expositores han sido de alto nivel y las charlas, las conferencias que han presentado y los distintos paneles han sido muy enriquecedores. He tenido la oportunidad de conocer a distintas personas de distintas empresas también con las cuales creemos que podemos tener muy buenas relaciones de tipo comercial. Los participantes del evento, como ya te dije, han sido muy importantes, de alto nivel, de distintos sectores y han mostrado distintas visiones del negocio de petróleo y gas. He tenido la oportunidad de conversar con distintas personas que representan a distintas empresas también con las cuales creo que es posible construir algún tipo de relación comercial a corto o a largo plazo. Sí, recomendaría los eventos porque si son como este, que he tenido la oportunidad de participar por primera vez, creo que son de muy alto nivel.